Razones por las cuales enseñar en INCAE son muchas. Obviamente el prestigio, el impacto que ha tenido en la región son muy importantes, pero también yo siento que INCAE es una institución donde yo puedo dar lo mejor de mí, donde puedo, digamos, alcanzar mi máximo potencial en términos de academia, de ser mejor profesora cada día, de hacer investigación de muy alto nivel. Y eso fueron razones muy importantes para mí. Además, por supuesto que es la mejor escuela de negocios de Latinoamérica y eso hace que mis profesores y mentores del doctorado la conozcan y los haga sentir orgullosos de mí, contentos de que esté aquí. Y por supuesto, la vista y este maravilloso campo. Yo creo que INCAE es una institución que está viendo hacia el futuro y eso me gusta mucho. Lo vemos en la celebración de la multiculturalidad, por ejemplo, en todas las políticas que tiene de diversidad, incluso motivando la contratación de más mujeres, la contratación de más mujeres facultad y en otros puestos, además la inclusión de tecnología en todas sus áreas. Entonces creo que está mirando hacia el futuro y eso es muy interesante. Pero no lo hace solo mirando hacia el futuro, sino que sobre la base de su gran trayectoria y del trabajo que hombres y mujeres maravillosos hicieron para lograr fortalecer esta institución. Entonces es mirar hacia el futuro y preparar a los líderes que el futuro necesita y que los nuevos tiempos necesitan, pero sobre la base de una trayectoria y toda una formación de 55 años.